¡Listo! Ya estamos en YouTube. Muy buenas tardes a todos. En unos momentos iniciaremos. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas noches a todos. Voy a tener el gusto hoy de presentarles al Dr. Robinson Koji Tsuji. El profesor Koji es médico del Hospital das Clínicas en la Universidad de Sao Paulo. Es doctorado en ciencias en otología por la Universidad de Sao Paulo y director de múltiples tesis de doctorado también. Con un gran currículum en cuanto a publicaciones de índole internacional. Todas relacionadas a otología. Es director del Centro de Implantes del Hospital das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo. El cual es un programa que coloca más de 250 implantes cocleares por año. Siendo probablemente o al menos de los médicos que yo conozco el médico con mayor experiencia en cirugía de implante coclear en América Latina. Y un médico de quien tengo el gusto de haber aprendido durante dos años. Y agradezco mucho, profesor Koji, tenerlo hoy aquí para hablarnos acerca del implante coclear unilateral. Agradezco mucho al Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo el haberme permitido invitarlo. Doctor García Lara y Moni Rodríguez y Elka Celis que están ahí. Muchas gracias. Y le doy la palabra al doctor Koji sin quitar más tiempo para que nos enseñe acerca de esto. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos, los hermanos otólogos mexicanos, nosotros hermanos latinoamericanos. Es un gran placer para mí estar aquí a hablar en la Academia Mexicana de Neurotología. El Juan es un gran amigo nuestro, un gran amigo, fue un gran fellowship en nuestro programa de fellowship, fue una gran sorpresa. Y hoy yo voy a hablar sobre los implantes cocleares y las próteses ocioancoradas en la sordera unilateral. Yo voy a hablar en portugnol, me disculpa si no hablo muy bien, pero voy a intentar hablar en portugnol, un poco de inglés. Pero la presentación de slides está en español. Entonces, yo creo que todos podrán comprenderme. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Perfecto. 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 Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la rehabilitación de la hipoacusia neurosensorial unilateral. Primero, es importante hablar sobre la binauralidad. ¿Por qué es tan importante la binauralidad? Este es el primer concepto que nosotros tenemos que tener. Quien escucha es el cerebro, no es el oído. No, el que más flaco antes no significa que ahora estés gordo. O sea, a lo mejor está bien. Les pedimos si apagan su micrófono, por favor, para que podamos escuchar al profesor. Muchas gracias. ¿Y por qué la binauralidad es tan importante? ¿Por qué Dios nos dijo con dos orellas? ¿O para que no acrediten en Dios? ¿Por qué filogenéticamente la evolución de las especies favoreció a aquellos con más de una oreja? Esa es la binauralidad, nosotros sabemos, que mejora la sensibilidad auditiva, mejora la localización del sonido, y mejora el reconocimiento de la palabra. Los fenómenos fisiológicos que hacen la binauralidad es un fenómeno a nivel del sistema nervioso. Los principales efectos de la audición binaural son el efecto sombra de la cabeza, la somación binaural y la interacción binaural, el efecto skelto. Con estos efectos, nosotros tenemos que más fácil escuchar el sonido es más fuerte, mejor percepción del habla en el ruido, mejor razón en el ruido, mejor localización del ruido, y la percepción del sonido más natural. El efecto sombra de la cabeza es un efecto puramente físico debido a la presencia de la cabeza y la diferencia entre la intensidad y el tiempo entre las dos orejas. La sonación binaural es una habilidad del sistema nervioso central en que hace una amplificación en torno de 1 a 3 decibeles de amplificación del sonido por la presencia de la audición binaural. Y la interacción binaural, que nosotros llamamos de efecto skelto, es también una habilidad del sistema nervioso central, que hay una ventaja de 2 decibeles para el sonido que nosotros queremos escuchar. Y la habilidad de calcular las diferencias, como la intensidad, la fase, respecto de las frecuencias, es una habilidad también del sistema nervioso central. Por eso que es muy importante, no solamente escuchar con dos oídos, tenemos los dos oídos, pero que estos dos oídos se interajan, se integren a nivel del sistema nervioso central. Nosotros tenemos en nuestro servicio, en el Hospital de Estudios Clínicas de San Paolo, un laboratorio de habilidades auditivas binaurales, donde hay ocho cajas acústicas con una disposición de 45 grados entre ellas. Nosotros también hay un concepto muy importante, que es la diferencia entre la estimulación bimodal, que hay una estimulación acústica con audífonos y una estimulación eléctrica con implantes cocleares, de la estimulación bilateral, cuando usamos dos implantes cocleares. Cuando hablamos sobre la sordeira unilateral, o single side deafness, en inglés, también tenemos que saber que hay una diferencia entre la sordeira unilateral puramente pura, y la sordeira asimétrica. En la sordeira asimétrica, es mucho más fácil la indicación del implante coclear, porque hay una perda auditiva en dos oídos. Pero en la sordeira unilateral, cuando uno de los oídos es normal, la indica es un poco más difícil. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una sordeira unilateral? Tenemos la disminución de la capacidad de localización sonora, la disminución de la capacidad de conocimiento en el ruido, aumento del esfuerzo aditivo, zumbido, disminución de la calidad de vida, miedo de lugares ruidosos o con mucha gente, perjudicio social y profesional en reuniones y dificultad de atención y concentración. Entonces, la sordeira unilateral es un problema real. La prevalencia es estimada en 3 a 6% de la población. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Sin tratamiento, no rosa es nada. Nosotros sabemos que con un oído, nosotros podemos tener una vida relativamente normal. Usar el sistema CROSS, que son dos audífonos. Sistema FM en la roya menor. O las próteses ósteancoradas o implante coclear. Las próteses ósteancoradas, nosotros tenemos algunas marcas, como punto, barra, bone bridge, sofono, y el implante coclear. Entonces, hay dos opciones cirúrgicas, digamos así, en la sordeira unilateral, que son las ósteancoradas y los implantes cocleares. Que nosotros podemos ver, las ósteancoradas, los implantes cocleares. Las ósteancoradas, nosotros no haveremos de tener una binaralidad, una real binaralidad. Es una pseudo-binaralidad. Porque el sonido es transportado por la via condutiva óssea para la mejor orelha, para la orelha normal. El sistema CROSS es la misma cosa. Es una pseudo-binaralidad, pero la ventaja de que no hay necesidad de una cirugía. Este es un paciente que había un neurinoma de acústico. Entonces, nosotros hicimos la cirugía de neurinoma. Él estaba completamente sordo en el oído izquierdo. Este es el depoimiento con uso del dispositivo punto, que era una prótese ósteancorada. ¿Y ese punto está ayudando? Ajuda bastante. ¿Qué que ayuda más? A localización, de donde viene alguien llamando, barulho, ¿no? Y el ambiente, yo creo que en el ambiente cerrado sin sonos es excelente, porque era muy surdo, ¿no? Solo del lado derecho. ¿Mas en una reunión ayuda? Ajuda. ¿Y se fico el día entero con él? Sí, el día entero. ¿Dói? No, obviamente, es어� shouting muy, ¿no? Sí, como efectivo, Entonces este es un depoimiento normal de un paciente con la sordeira lateral con dispositivo osteointegrado. El resultado es muy rápido, es automático y el sonido es limpio, es claro y normalmente los pacientes están muy satisfeitos. Es un depoimiento de un paciente también con la sordeira lateral, que es muy interesante. Gracias. Y ahora, cuenta para mí, ¿cuánto tiempo hace que ativó el punto? El día 18 de julio. El día 18 de julio. El día 18 de julio. Eso. Entonces hace dos meses ahora, ¿no? Sí. ¿Se dijo que al principio tuvo una tontura como fue? El día 18 de julio. A primera vez que me puse, ¿no? Deu una tontura, ¿no? Por si. Pero después fue pasando y es normal. ¿Se dijo que fue en una primera vez que fue a una festa, ¿qué sucedió? La primera vez que fui a una fiesta escuchaba todo al mismo tiempo, no conseguía identificar los barulhos, porque escuchaba todo, ruido, voces, todo al mismo tiempo, pero después yo hablé con la Heloá, con la Fono, y ella hizo un programa que disminuye los ruidos y centralizan más las voces, esas cosas así, mejoró bastante, mejoró bastante, ahora pero en general ayuda bastante, ayuda, ayuda, está oyendo más, más, bien más, pero usted dijo que hace con el relógio que usted hizo, así, hace barulho, a su impresión aquí, 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 usted tiene la impresión que es en ese ouvido mismo, eso usted no o vio antes? No, 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 no vio, 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 no vio. Entonces esto es muy interesante, porque esto es una próstera osteoancorada, entonces tiene una pseudo-binauralidad, pero si el cerebro, el sistema nervoso central, ya aprendió que el sonido está, está del lado izquierdo, como debería ser, ella no siente más el sonido del lado del ouvido normal, entonces esto es muy interesante, y eso acontece en gran parte de los pacientes. Entonces, ahora voy a hablar sobre el implante coclear en la sordeira unilateral, la regulación del implante coclear en la sordeira unilateral, la comunidad europea desde 2014, en Brasil, 2016 en adultos, en las directrices de la Sociedad Brasileña de Autorrinolaringología, pero en el servicio público, el SUS, no hay sin cobertura. El FDA, todavía, no, ahora hay aprobado, esto no está correcto, está aprobado ahora en el FDA la sordeira unilateral, pero fue apenas en el último año, en el año pasado. ¿Y cuáles son los beneficios del implante coclear en la sordeira unilateral? Mejora del zumbido, mejora de la localización del sonido, mejora del reconocimiento del ruido y mejora de la calidad de vida. Trabajos, principalmente de Aschendorf en Alemania, mostran que en la comparación con los implantes cocleares y nada, en ninguna y nada, no hay mejora en todos los fenómenos de binaralidad del sistema nervioso central, la localización, el efecto sombra, el efecto de sumación, el efecto de scalp. Y cuando se hay una comparación con los otros dispositivos, como cross o los implantes cocleares, que este aquí, en black, preto, hay una ventaja en relación a todos los otros dispositivos. Y cuando nosotros hacemos una revisión sistemática de la literatura, y nosotros pesquisamos 228 artículos con 11 artículos con nivel de evidencia 2, pero no hay ningún nivel de evidencia 1. Nosotros vimos la metodología de sus datos con gran variabilidad, pero los 11 artículos con nivel de evidencia 2, que nosotros conseguimos obter, fueron favorables para la localización del sonido, reconocimiento en ruido y supresión del sonido. Entonces, realmente, la literatura parece mostrarse que el implante coclear en la sordera lateral está justificado. Estos son trabajos mostrando la aplicación del implante coclear en zumbidos, y los resultados son muy buenos. Entonces, hoy, yo acredito que la gran indicación del implante coclear en la sordera lateral son para aquellos pacientes que tienen un zumbido importante. Los pacientes son los que más van a beneficiar del implante coclear. Estos son algunos pacientes que nosotros hacemos el implante coclear. Nosotros podemos ver que los lineares auditivos son muy buenos, pero la discriminación no es tan buena. ¿Por qué? Porque la sordera lateral, la discriminación no avanza tan... es muy lenta la mejora de la discriminación. Porque hay una comparación constante del cerebro, una competición del cerebro con el oído normal. Entonces, el cerebro siempre va a preferir, digamos así, el oído normal. Entonces, el oído implantado, muchas veces, la mejora de la discriminación es mucho más lenta que los pacientes con la sordera bilateral. Este es un depoimiento de una paciente con la sordera lateral, el implante coclear, es muy interesante. Hola Evanda, ¿tú bien? Todo. ¿Cuándo es que se hizo la cirugía del implante? Yo hice 17 de agosto de 2016. Entonces, hoy tiene seis meses, más o menos. Seis meses, ¿no? Seis meses, ¿no? Hace cuánto tiempo usted estaba surda? Tiene un año, más o menos. ¿Un año, más o menos. ¿Se sabe la causa o no sabe la causa? No, no sé la causa. ¿Se está usando el implante ya seis meses, ¿no? Seis meses. Seis meses. No começo, usted estaba usando poco tiempo, ahora está usando más. ¿Por qué usted usaba poco tiempo? Porque creo que yo acostume, porque no começo incomodó un poco. El barulho incomodó, una cosa que estaba incomodando la orelha, esas cosas. Ahora no, ahora ya está bien más tranquilo. ¿Y el som del implante? ¿Cómo se sentía el? ¿Cómo se sentía hoy? No começo era un barulho que me incomodaba. Ahora no, ahora ya... No começo no ovia direito de hablar. Ahora ya comencé a entender bien mejor las palabras. Entendí. ¿Y cuando usted va a atender el teléfono, en qué lado que usted atende? Yo atendo siempre del lado derecho. Ahora, antes de usted hacer el implante, a gente testó un aparelhito, ¿no? Un pequeño, ¿no? Un pequeño, ¿no? Eso fue. ¿Cuál es la diferencia entre el otro y este ahora? ¿Qué que usted hace diferente? La diferencia entre el otro, por el tamaño también, por ser muy pequeño, no incomodaba tanto, ¿no? Y yo también, yo creo... Es que ya tiene bastante tiempo también, yo no sé. Pero yo ovia bien mejor también. Pero este también está me incomodando, ¿no? Me escuchó bien también. ¿Mas con otro son era mejor que este? Era el son, era mejor porque no tenía ese barulhillo de chiadillo que hace este. Yo no escuchaba aquel chiadillo que este que hace. ¿Cómo así un chiadillo? Porque este aquí, conforme yo estoy hablando, está reproduziendo prácticamente a mi voz. Entendi. ¿Né? Y el otro no. ¿Y el son es diferente con el implante? Es, el son es diferente. ¿Cómo que es que usted cree que es el son? El son es como si fuera un robozillo hablando. Un robozillo hablando. Es muy interesante, ¿no? Primero, el sonido es diferente porque hay una comparación constante con el oído normal. Es diferente de la osteoancorada o del cross. Que el son es más natural. Y, en el inicio, hay un delay. Hay una diferencia de sonido, ¿no? De tiempo del sonido entre el oído normal, que es más rápido que el implante coclear. Entonces, en el inicio, hay una reclamación, ¿no? El son es diferente, parece un robotito, hay un chiado, hay un delay, ¿no? Pero, con el uso constante del implante coclear, ese sonido va mejorando, va se tornando mejor con el tiempo. Por eso, esta es la diferencia entre el implante coclear y las osteoancoradas. Porque las osteoancoradas, el resultado es inmediato. El implante coclear, no. Depende de un tiempo largo de la adaptación. Entonces, el paciente tiene que saber de eso antes. Que, en el inicio, no será tan agradable, no será tan bueno. Pero, con el uso constante y con el uso constante del dispositivo, que, con el tiempo, el cerebro, ¿no? Arrerar de hacer aquel sonido, que en el inicio parece un robotito, se tornar un sonido más natural. Entonces, esto es muy importante hablar para el paciente antes del procedimiento quirúrgico. Este es un trabajo muy interesante que muestra el índice de abandono del uso. Entonces, este trabajo, con 22 pacientes, muestra 3 pacientes con 14% abandonado del uso y 14% con poco uso. Entonces, si nosotros sumamos el poco uso y el abandono del uso, nosotros tenemos ahí, en torno de 30%, 30% de no usuarios de los implantes cocleares en su del lateral. Yo creo que este es un número muy razoable. Es claro que otros autores mostran resultados mejores, muy mejores que este, pero yo creo que este es un resultado muy correcto, muy sincero. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestro día a día con esta probabilidad, que más o menos un terzo o 30% de nuestros pacientes no van usar o no gustar de los implantes cocleares. Y niños. Entonces, la sordeira unilateral en niños es un problema. Hoy mismo, yo tengo, yo atendí un casal con un niño con un año de edad, con la sordeira unilateral por citomegalovírus. Y ellos preguntaron al Dr. Koji, si fuera su hijo, lo que debería hacer? Esa es una pregunta muy difícil. Pero, ¿cuál es la discusión en niños y bebés? Adaptación central. Si nosotros no hacemos nada, dejamos un niño con la sordeira en el lateral, habrá una adaptación central o super oído, o oído que sobrar, o oído normal, tenderá a assumir todas las funciones del oído sordo, digamos así. Hay un estigma del uso de los audífonos y, claro, hay complicaciones del procedimiento, limitación, resonancia magnética, esportes radicales. Y hay también una cuestión que yo siempre pienso sobre eso, que si usted hacer un implante coclear en un niño bien cedo, y el resultado de un implante coclear sea muy bueno, en ese niño, él crecer y se tornar un adulto, toda vez que él apague el OIC, él tendrá una sensación de sordeira súbita. Entonces, no sé si eso puede ser una desvanteza en relación a aquellos niños que no son implantados y que están mejor adaptados con la situación de una sordeira en el lateral. Entonces, estos son algunos ejemplos de personas famosas que hay sordeira en el lateral y que vive muy bien. Este actor dice que tiene una vida muy normal, pero hay alguna dificultad en torno a sus hijos, y que su sonido vive en un mundo mono. Me gustaría vivir en un mundo estéreo. Pero él tiene aprendido a vivir razonablemente bien en este mundo mono. ¿Ustedes conoce esta actriz? Esta actriz es la actriz de la serie de Estranger Things. Elas tendrán una sordeira en el lateral. Pero es que la gente se acorde de un solo, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde la edad, siempre he tenido mal ears y nunca he oído ni uno, pero filmando Stranger Things fue difícil porque tenía ADs o PAs near me para decir acción, porque ellos tenían que decirlo muy loud o hacer un signo para poder verlos, porque yo no podía escucharlos. La Duffer Brothers, ellos siempre le daban acción y no le daban. Pero con Sean Levy, quien está muy loud, él dice acción y yo como puedo escuchar ahora. Definitivamente sucedió. Así que ella es una actriz muy inteligente, una actriz muy buena. Esta niña tiene una vida absolutamente normal. Si yo no hubiera hablado ahora, prácticamente nadie sabía que ella tiene una sordeira en la lateral. Pero hay algunas situaciones más difíciles que hay en una cierta dificultad. Entonces, yo me gusta de mostrar, dar estos ejemplos para mostrar que la sordeira en la lateral en niños, no es una obligatoriedad de hacer un implante coclear. Porque los niños tienen una capacidad de tener un desarrollo intelectual, de lenguaje. Es muy bueno, próximo de los normales. Estos son trabajos de Blake Papsi, en Canadá, que mostran aquí 23 niños, con sordeira en la lateral, implantados. Y que hay un uso, un tiempo de uso con el implante coclear medio promedio de seis horas. Yo creo que el dato más importante para saber si algún dispositivo es bueno o no es el tiempo de uso. Si los niños no usan, es porque está ruim o no es bueno o porque no está rodando. Si hay un tiempo de uso grande, seis horas por día, yo considero que es un tiempo de uso bueno, es porque realmente el implante coclear debe estar ayudando. Este es otro trabajo del mismo Blake Papsi, con 103 pacientes con single side nerve deafness. Es muy interesante esto, que una de las etiologías más frecuentes de la sordeira en la lateral conrénita es la agenesia del nervo coclear, en torno de 30%. Entonces, tenemos que siempre hacer una ressonancia magnética y tomar cuidado con este diagnóstico, porque si hacemos un implante coclear, una energía de nervo, es un error médico muy grave. Otra etiología muy frecuente es el citomegalovírus, que puede causar una sordeira en la lateral. Entonces, de los 103 pacientes con un terzo de los pacientes con un implante coclear. Entonces, esta creo que será la realidad del nuestro servicio. Dentro de los pacientes con la sordeira en la lateral, habrá 30%, un terzo que no tiene energía, un terzo que la familia no querrá, no se querrá, y en torno de un terzo que harán la cirugía en la sordeira en la lateral. Estos son trabajos mostrando los beneficios de la bilateralidad en niños, porque mostrando la importancia de la estimulación bilateral precoce. Entonces, cuanto mejor este número, muestra que es menor la simetría, es más simétrico. Cuanto menor es aquí, más simétricos son los oídos. Entonces, en la situación del implante coclear simultáneo, aquí estoy hablando en sordeira bilateral, en pacientes con sordeira bilateral, cuando los implantes son simultáneos, hay una mejor simetría. Y si hay un secuencial con un tiempo grande, por eso es muy importante en la sordeira bilateral, hacer simultáneamente o secuencialmente con un corto periodo de tiempo. Aquí mostrando también que cuando los implantes son simultáneos, nosotros tenemos una simetría mayor entre los oídos. Por eso que cuando nosotros hablamos sobre la sordeira unilateral, los implantes cocleares, si nosotros pensamos en los implantes bilaterales que tienen que ser simultáneos, o que tienen que ser secuenciales, el tiempo entre los implantes no puede ser muy grande. También en la sordeira unilateral con remita, el implante también tiene que ser hecho precocemente. Porque si no se hace el implante precocemente, no hay los beneficios de la binarualidad. Nosotros queremos la binarualidad para estos niños. Entonces, hoy se acredita que si se for hacer los implantes cocleares, se hace hasta dos años de edad, que es el periodo de la placidad cerebral, que todavía está muy bueno, y los niños pueden desarrollar la binarualidad como nosotros tenemos los dos oídos normales. Entonces, en adultos, yo acredito que con los acúferos es la principal indicación del implante coclear. Sin acúferos, la primera prueba es hacer la prueba de cross y osteoancorada previa. Y si no gusta de los acúferos, podemos indicar el implante coclear. La valoración tecnológica es fundamental porque nosotros sabemos que el implante coclear puede haber una lesión del vestíbulo. Entonces, si hay un paciente con la simetría vestibular, nosotros podemos causar en ellos prejuicios vestibulares sin un gran beneficio auditivo. Entonces, es muy importante la valoración autoneurologica. La declaración de expectativas y explicación de todo el proceso de rehabilitación es muy, muy, muy importante. Esto es importante en la sordeira bilateral y es mucho más importante en la sordeira unilateral. Y que habrá un largo tiempo de rehabilitación. Requiere dedicación y perseverancia del paciente. Esto es muy importante que sea hablado para su paciente. Y en la sordeira congénita, en los niños. Atención con argenesía del nervo facial. Ya puedo decir que hay nivel de evidencia sobre el beneficio del implante coclear en niños. Y si decide implementarlo, haga lo pronto. Antes, más cedo, más cedo que dos años de preferencia. Ainda hay dudas sobre el costo y beneficio del procedimiento, pero yo creo que hoy es un procedimiento que nosotros podemos indicar para los otros pacientes. Este es muy interesante. En todos los pacientes, nosotros hacemos el teste con CROS y osteoancorada antes, primero que el implante coclear. Entonces, este paciente que testó CROS antes y después hacemos el implante coclear, tiene un depoimiento muy interesante. O señor Saturnino, antes de testar el implante coclear a la derecha, antes de la cirugía, el señor testó un pequeño CROS, ¿no? Sí. ¿Qué que el señor achaba de él? Aquel pequeño era fantástico. Aquel pequeño era fantástico. Aquel ali, a hora, yo no tenía surdeza ninguna. ¿Se escuchaba mejor con implante, el señor? El prefeito escuchaba mejor que el implante. Escutaba mejor que el implante. Escutaba mejor que el implante. Aquel pequeño pequeño. Ahí fue un mes que yo quedé. Fiquei alegre demasiado. ¿Y demoró para dar resultado? ¿O luego colocó para dar resultado? ¿Dóó un seguido? Unos tres, cuatro días para mí. Yo dije acá y dije, ¡ah! Yo estoy oyendo todo. Estoy oyendo todo. Entonces, si fuera para volver para otro, el señor tiene que testar. Quiero. Vem testar. Yo voy testar y volto. Entonces, está bueno, señor doctor. Y aquí la, bueno, que no señor, ¿no? No sé yo ni hacer operación, ¿no? Es. Aquí la, si colocó, ¿no? Es. Deja ver si el implante. Olha para la. Entonces, está bueno. Está bonita la cirugía, ¿no? No, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Perfeita. No sé yo, ¿no? ¿Quer ver? Está bueno. Gracias. 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 Bueno. Entonces, es muy interesante, ¿no? Como... Cuando los trabajos científicos mostran la vantagem del implante coclear sobre los osteoancorados o cross, pero, en realidad, no es tan bien así, ¿no? Muchos pacientes prefieren, ¿no? Ainda los dispositivos cross o osteoancorados. Por eso es muy importante testar antes de hacer el implante coclear. Eso, Juan. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Koji. Primero, felicitarte porque tu portuñol fue excelente. Realmente, yo fui haciendo una traducción simultánea y la cual creo que fue muy poco necesaria. La plática interesantísima. Moni, doctor García Lara, no sé si tengan algún comentario. Profesor Koji, yo primero que nada, ¿sabes? El cariño, el respeto, el aprecio que tengo por ti y por todos ustedes. Toda la enseñanza que me llevé de allá es infinita y, pues, lo mismo que acabamos de ver en esta plática. Mucha, mucha, mucha experiencia. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Koji. Les pedimos que los que quieran hacer alguna pregunta la pueden hacer a través del chat. Y, bueno, yo quisiera empezar... O de YouTube bien. Perdón, en YouTube también. Sí, claro, Mónica, lo pueden hacer. Sí, sí, adelante. Estamos pendientes de eso. Obviamente, lo que nos ha mostrado con los videos de los pacientes, eso es muy importante, ¿no? En algunas otras charlas que he visto sobre single-sided deepness, siempre nos muestran lo bonito. Solo los casos excelentes, ¿no? Y aquí, con estos videos que nos ha hecho favor de mostrar, y que aprovecho para agradecer que nos los tituló en español, para que los pudiéramos entender claramente, pues, bueno, muestran lo que es la realidad de muchos de los pacientes. Están a gusto, pero, bueno, quizá no fue todo, ¿no? El último, por ejemplo, que mencionaba que con el cross estaba a gusto. Pero, bueno, esto nos lleva a que hay que individualizar cada caso. Y, como decía, hacer la evaluación, el testeo previo, para tratar de ver cuál puede ser el mejor candidato. El hecho de tener un oído sano, pues, pone al paciente en una situación de poder comparar una cosa con otra. Y lo que ha percibido durante toda su vida, pues, también es muy importante para él. Yo quisiera preguntar, en cuanto al tiempo de sordera, en cuanto al tiempo de privación que ha tenido de la sordera, ¿hay alguna diferencia para el uso del aparato, el apego al aparato y el beneficio que pueda tener? ¿O no importa mucho cuánto tiempo lleva el paciente con la sordera? Sí, es claro que, teóricamente, habrá una... cuanto mayor tiempo de la sordera unilateral, teóricamente, el beneficio sería menor, mejor, menor. Pero esa no es la realidad. Muchos pacientes con un gran tiempo de sordera unilateral, nosotros hacemos la osteoancorada, que hay resultado magnífico. Y la cuestión de los implantes cocreales es diferente. Esas dos cuestiones importantes. La sordera conrénita, unilateral conrénita, y la sordera adquirida, unilateral. Cuando la sordera es adquirida, o son sorderas pós-linguarias unilaterales, yo acredito que el paciente, mismo con un gran tiempo de sordera, podrá se beneficiar del implante. Eso dependerá mucho de la perseverancia personal del paciente para hacer. Yo no diría, mucho tiempo de sordera no debe hacer el implante. Yo, absolutamente no. Y la osteoancorada es lo mismo. Ahora, la sordera conrénita, yo creo que si no se hace el implante, yo creo que no debería hacer. Un adulto con una sordera unilateral conrénita, a menos que se dé una sordera en el oído mejor, y se torne un sordo bilateral, yo creo que no se debe hacer el implante coclear. Creo que incluso los dispositivos osteoancorados serían mejor que los implantes. Profesor Koji, al inicio de la plática, antes de que se conectara todo el público, platicábamos, Mónica y yo, que ambos tenemos un paciente con implante coclear colocado para sordera unilateral, con dos resultados muy diferentes. Mi paciente era un paciente que perdió la audición aproximadamente dos años atrás, poslingual, y al cual coloqué un implante coclear unilateral, sobre todo porque tenía un acúfeno muy intenso. Entonces, la indicación era correcta, creo yo. Y realmente, el paciente al usar el implante coclear suprime el acúfeno, pero en cuanto a la ganancia auditiva que percibe, no le gusta. Tuvo una rehabilitación, me aguantó una rehabilitación más o menos de nueve meses, y llegó el punto en el que dijo, lo voy a usar solo para quitarme el zumbido, cuando el zumbido sea desesperante, porque para oír no me sirve. Ahí es donde pensé que tal vez debía haber usado un osteointegrado. Tengo tres pacientes unilaterales con osteointegrado y con un buen resultado. Moni tiene otra experiencia. No sé, Moni, si nos quieras compartir. Mi paciente, más que una sordera unilateral, es una sordera asimétrica. Ella es una chava joven, ella tiene otosclerosis bilateral, operada de esta pedectomía bilateral. Y después de la segunda cirugía, unos que habrá sido ocho meses después, más o menos, seis o ocho meses, no recuerdo bien, perdió un oído. Y empezó a tener dificultad para escuchar con un solo oído, a pesar de que estaba posoperada y con buena ganancia. En ese caso, al saber la historia, platiqué con ella, de colocar un implante coclear, le pusimos el implante coclear y rehabilitación, terapia intensiva, y le fue bien. De hecho, ahorita está muy, muy, muy contenta. Y su oído bueno, el de la prótesis, ha empezado a bajar, ha empezado a deteriorar. Entonces, la verdad es que fue un momento oportuno y ha tenido muy buenos resultados. Pero en ella era asimétrica. Creo que eso influye mucho en el resultado. Sí. Entonces, es muy diferente la pierda asimétrica de la sordena lateral. Muy diferente. Doctora. Sí, perdón. ¿Cuánto es el tiempo que usted les comenta a sus pacientes que su cerebro se va a adaptar a esta nueva tecnología, al implante coclear? ¿Les comenta alrededor de 18 meses o qué tiempo les comenta? La primera pregunta. Y la segunda, si hay alguna diferencia entre los adultos jóvenes y los adultos mayores en cuanto a este tiempo de adaptación. Hablando básicamente del cerebro, ¿no? De cómo se van a adaptar ellos. Entonces, en la sordena bilateral, en torno de 12 meses. Ok. En la sordena unilateral, son años, dos años, tres años. El proceso es mucho más lento, devagar, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la otra pregunta, Juan? No entiendo bien. La otra pregunta, Koji, ¿qué preguntaste, Moni? Que si el tiempo de adaptación varía cuando les platican sus pacientes si son adultos mayores o adultos jóvenes. ¿Considerando las diferencias en el cerebro de los pacientes adultos mayores, geriátricos y los adultos más jóvenes, más nuevos, si usted considera alguna diferencia en la adaptación de estos pacientes? Sí, sí. Sobretudo en la etiología, ¿no? Porque en los presbiacúsicos, que son los adultos, la adaptación es muy más difícil, ¿no? Los adultos, por la etiología, no por la edad, pero por la etiología, que son los presbiacúsicos. Ahora, los jóvenes, si fuese los poslinguales, es claro que la adaptación es mucho más rápida que los adultos. Koji, otra pregunta. En casos en los que usas osteointegrado en pacientes con sordera unilateral, ¿qué tanta molestia tiene el paciente acerca de que el implante osteointegrado genere ruido en el oído sano? No entiendo, Juan. Si el señor tiene pacientes que tiene quejas de que el ojo ancorado da barulho en el oído bueno. Normal? No. 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 En la sordera unilateral o en la sordera condutiva? Unilateral. No, no, no. No hay. No hay. No hay. Todos los pacientes con osteoancorados están muy muy satisfeitos. Todos. Pero hay una... Porque la osteoancorada, Juan, es diferente del casamiento. Ok. Es diferente del casamiento. Porque la osteoancorada, la lua de mel, que hablamos en español, lo casamiento es mejor que la lua de mel. Después de la cirugía, es mejor que el teste que hacemos antes. Ok. ¿Entendió? Es mejor. Entonces, si nosotros hacemos el teste con la soft band, el resultado es bueno, después será más bueno, mejor. Será mejor. Es diferente del casamiento. El casamiento antes es mejor que después. Ok. Entonces, que es diferente poner un osteoancorado que tener una boda, porque en general cuando nos casamos todo es muy bonito y después ya no es tan bonito después de ser casados. Con nuestro integrado todo mejora con el tiempo. Sí. Exactamente. Bueno. Pero los ociosancorados también hay una diferencia. Cuando hay la ativación del ocioancorado, los primeros meses, los pacientes están muy contentes, muy felices. Pero cuando hay pasando dos años, algunos años, yo percebo que ellos están usando menos. Es uno o después de ser menos. Solamente en las situaciones muy específicas o las situaciones que necesitan. Esto también acontece con los ocioancorados. Ok. Es muy interesante. Y con el implante coclear, ¿también sientes Koji que los pacientes lo van usando cada vez menos una vez que lograron una buena adaptación? O solo para situaciones específicas? Sí. Ahora, el implante ya es diferente. Es lo contrario, Juan. Entonces, en el implante, si el paciente puede utilizar el primer año y se fuerza a utilizar el implante en el primer año, cada vez más le gusta más del implante. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, Moni. No, aquí por YouTube todavía no. Buenas noches. Buenas noches, doctor Koji. Es el doctor Rubén Ramos de San Luis Potosí. Adelante, Rubén. Buenas noches, doctor Koji. Soy el doctor Javier Mancilla. Ah, perdón. Bueno, ahorita. Adelante, Javier, perdón. Un poquito. Bueno, ahorita, de antemano agradecer por su plática. Sí. Es muy bueno tener este acercamiento, estrechar estos lazos de comunicación y que nos comparte su experiencia. Oye, una pregunta. En la experiencia que usted tiene, ¿qué prótesis osteointegrada tiene? ¿Y la manejan para hipoacusia unilateral o anacusia unilateral? ¿Y cómo les va con el desempeño cuando tienen acúfeno? Es en la osteoancorada, ¿entendiste? Entonces, Koji, ¿cuál prótesis osteoancorada o señor gusta más? ¿O punto, baja? ¿Cuál se utiliza más para esto? Esa fue la primera pregunta. ¿Y si usted utiliza en la anacusia o en la hipoacusia severa o profunda? Sí. Entonces, en la hipoacusia, ¿cuál me gusta más? Creo que hay una diferencia entre los percutáneos y los transcutáneos, las próteses percutáneas y transcutáneas. La gran diferencia, en mi opinión, es que los transcutáneos hay una dificultad para la realización de la resonancia magnética después. Esto es algo que tenemos que considerar mucho en la indicación. Este paciente necesitará de una resonancia magnética. Pacientes con neuronomas acústicos que fueron removidos parcialmente. Entonces, nosotros no debemos hacer una transcutánea. Esto es muy importante. La calidad sonora de los percutáneos, como punto, barra, percutáneos, pero aún son un poco mejores que los transcutáneos, que acá en Brasil son los bonbrides, los bonbrides y barra, mejor. Pero los percutáneos hay los problemas del pino, la piel. El problema de la piel que es muy frecuente aquí en Brasil. No sé en México, si es frecuente también los problemas de piel, es muy frecuente. Entonces, hoy hay los bonbrides y barra, los bonbrides y barra. Yo me gusta mucho el bonbrides y barra, porque no hay pino transcutáneo, no hay problemas de piel. La cirugía es más fácil porque el dispositivo es menor que el bonbrides y barra. Entonces, nosotros podemos hacer el bonbrides y barra. El bonbrides y barra necesitábamos de una mastoide muy grande, muy larga, pero con el bonbrides y barra podemos colocar en cualquier lugar, prácticamente. Yo me gusta mucho el bonbrides y yo creo que el paciente no necesitará de la resonancia magnética. Y la segunda pregunta, Juan, era... Si el señor prefiere estas osteoancoradas o usa estas osteoancoradas en perda profunda, en la surdez total o en perda severa también o moderada? Puede haber una indicación de perda severa dependiendo de la discriminación. Si la discriminación es muy mala, es muy baja, podemos también indicarlo como un SSD. Pero antes tenemos que hacer un teste con audífonos para intentar estimular el oído con la perda severa. Pero si la discriminación es muy mala, podemos utilizar también las osteoancoradas. Muchas gracias, Juan. Francisco Javier, el secreto es el teste. El secreto es la prueba, la prueba para la vida. Nosotros podemos hacer el teste. El paciente va a hacer el teste. Si gusta, gusta. Los resultados serán mejores después. Sí, bueno, acá nosotros no ponemos bone bridge precisamente por esa prueba previamente. Y luego a veces la expectativa audiológica cambia al momento de la implantación o de colocar los 30 grados. Sí, nosotros sí hemos tenido alguna dificultad. Soy jefe de servicio del Centro Médico Naval y pues tenemos la posibilidad de probar todos estos dispositivos hasta el momento por acúfeno unilateral. En hipocuxia unilateral lo que nos ha interferido para la colocación de implantes integrados es el acúfeno. El paciente tiene un mal peño, entonces no nos arriesgamos al procedimiento quirúrgico. Ahí consideramos más el implante integrado o inclusive un sistema cross. Hemos tenido también los casos que, por ejemplo, Menier con acúfeno, sí les mejora. Pero a veces también lo que tomamos en cuenta es al colocar el implante tener un oído preparado, una audición útil, por si el otro oído nos empieza con una fluctuación, un hidrostardio, ¿no? Es lo que tomamos en consideración. Tenemos una... Estamos en un hospital muy afortunado y esa para allá también iba una de mis preguntas. Acá en el Hospital Naval podemos colocar sistemas auditivos en sorderas unilaterales, en hipoacusias o en anacusias. Sin embargo, los sistemas de seguridad social en México, nada más con un oído sano, es contraindicación para que acceda a un implante coclear o a una ayuda auditiva contrarateral. Con todos los beneficios que esto conlleva, ¿no? Quitarle la sombra acústica, quitarle el acúfeno, recuperar hasta cierto punto la vinauralidad, ¿sí? Pero en nuestros sistemas de salud aquí en México, cuando tienen una audición unilateral, salen de cualquier programa de implante coclear o de implante osteointegrado, ¿sí? Nosotros somos un hospital afortunado, sí lo tenemos en el hospital central militar, y nosotros podemos acceder a esto y tener esa experiencia. ¿Cómo lo han hecho ustedes para estos casos, para el tema de seguridad social, para el tema con las aseguradoras, ¿sí? De que les pueda acceder el paciente? Digo, desconozco cómo es el sistema en Brasil. Oye, si el señor me permite, yo puedo hacer la respuesta para esa pregunta, porque yo moré en la con vosotros. Sí, sí. Javier, el sistema de salud en Brasil es muy diferente al nuestro desde el punto de vista de que ellos tienen un sistema de salud universal, el cual brinda absolutamente todo para todo paciente brasileño, e inclusive para pacientes no nacionales brasileños que pisan suelo brasileño. Entonces, ellos tienen derecho a prótesis osteointegradas sin ningún problema, inclusive bilaterales. Tienen derecho a implante coclear bilateral en infancia, a implante coclear unio bilateral en adulto joven, e incluso a implante coclear unilateral en paciente geriátrico. Entonces, realmente tienen un sistema de salud muy evolucionado en ese aspecto. Comentaba yo al principio que solamente en el Hospital das Clínicas, que es donde elabora el profesor Kogi, se colocan alrededor de 250 implantes cocleares cada año, y un número similar de prótesis osteointegradas. Y en otra sede, que es llamada el Centriño en Baurú, que es otro hospital de la misma Universidad de Sao Paulo, ahí se da prioridad a las prótesis osteointegradas para niños malformados, con malformaciones auditivas me refiero. Y tienen un número similar también, de alrededor de 100, 150, 200 prótesis osteoancoradas cada año. Entonces, realmente es cuestión de su sistema de salud. Nosotros tenemos algo bueno, tenemos que agradecer lo que tenemos. Sedes como la tuya, como el Centro Médico Naval, permiten muchísimo trabajo, pero realmente estamos a años luz de lo que se trabaja en cuanto a sistema de salud en Brasil. Ok. Esa parte del apoyo gubernamental sabemos que es muy importante, y es algo que en nuestro país desde hace mucho tiempo se ha ido luchando de alguna otra manera. Quizás hace unos años íbamos por mejor camino. Ahora tenemos algunos cambios. Tenemos una pregunta, doctor Kogi. En aquellos pacientes que abandonan el implante coclear, pacientes mayores que abandonan el implante coclear, una de las causas pudiera ser su persistencia del acúfeno, que realmente el implante no les enmascara su acúfeno, o esto realmente no es tan importante en ellos? En mi experiencia personal, todos los pacientes con acúfeno están usando los implantes, no abandonan. Usan los implantes porque hay una supresión importante de los sonidos, de los zumbidos. Los que abandonan el implante son los pacientes que no gustan de los sonidos del implante. Achan que el sonido no es muy agradable. Esos que abandonan, o que achan que no hay un gran beneficio. Yo tengo una paciente que estaba con seis meses de implante unilateral. Ella perdió el implante en el ônibus. ¿Es el ônibus? ¿Qué habla? El autobús. ¿Qué? El autobús. El autobús. El perdió el implante, el procesador, en el autobús. ¿Por qué? Porque el procesador grudó. El imán del procesador grudó en el autobús. Y ella no perdió, no perdió que había perdido el procesador. Solo perdió cuando llegó a casa. Entonces, si usted no perdió que el implante desligó o que le perdió el implante, es porque usted no está haciendo ninguna diferencia. Entonces, eso también es una razón del abandono del uso. Y lo mismo ocurre con las dos encoradas. Yo tengo unos pacientes, yo tengo una paciente que trabaja en el hospital, en la recepción del centro quirúrgico. Aquella moza que pega la chave, nos da nuestras ropas. Y yo hice una osteoancorada en una soldera lateral de ella. No es todo día que ella usa la prótese de osteoancorada. Cuando estás atrasada o si lavó el cabello, ella no usa, no usa todo día. Entonces, realmente, en la surdeira unilateral, la indica aún, tanto de los implantes cocriados como de las osteoancoradas, aún no es una indica aún con grande costo-beneficio, como en la surdeira bilateral, infelizmente. Pero hay una indica aún. Entonces, el consejo que yo do para ustedes es que haga un caso. Todo el mundo tiene que tener un caso. Un paciente. Para usted tener la su impresión personal del procedimiento. Porque, como el profesor García habló, cuando habló, muchos artículos dicen que es maravilloso. Otros cirujanos van a hablar que no, no es bueno. Entonces, usted tiene que tener la su experiencia personal. Entonces, Juan tuvo una mala experiencia. Pero, como yo leí, que es un terzo. Un terzo va a abandonar. Entonces, probablemente los dos próximos pacientes gustaron de los implantes. Entonces, tienes que continuar. Completamente de acuerdo. Así es esto. Pero bueno, la ventaja es que cada vez hay más información, tanto información muy positiva como información real de lo que nos pueden aportar estos, toda esta tecnología. y platicar con nuestros pacientes. Explicarles qué es lo que pueden ganar y cuál es el costo de estas ganancias, ¿no? El tiempo invertido. En nuestro caso, el dinero invertido. Y que sepan, que tengan expectativas claras de los beneficios y de las limitantes de cada tecnología para que sea una decisión en conjunto y, pues, tengamos los mejores resultados y el mayor grado de satisfacción de estos pacientes. Estimado profesor Kogi, quiero agradecerte el haber estado con nosotros. No omito mencionar una vez más el cariño y el aprecio que tengo por ti y por todos ustedes en Hospital das Clínicas. Y quiero, para cerrar esto, dar la palabra al doctor Javier Mancilla, que ahora te hacía algunas preguntas. Pues él es el presidente del Colegio Mexicano de Otología y Neurotología. Para terminar esta sesión, una vez más, agradeciéndote el haber estado con nosotros con ese cariño que siempre tendré por ti y por todos ustedes. para el doctor Mancilla, pero su micrófono está apagado. Disculpe. Gracias, Juan. Pues muchísimas gracias, doctor Kogi, por compartir su experiencia. Y en estos momentos difíciles, es doable toda esta labor. Nos tiende lazos entre los países latinoamericanos. Y pues muchas gracias también al doctor León Felipe, a ti, Juan Carlos, y a Mónica, y a Erika, que ha estado neceando en esta parte académica. Es tenaz y es una de las mejores participantes del colegio de esta Erika, ¿no? Sí, esta contingencia nos ha apartado un ratito del escenario, pero esperemos estarnos incorporando y bueno, y en cuanto nos dé la oportunidad este virus, Dios nos preste licencia y el virus presencia. Esperemos estar con usted compartiendo por aquí personalmente todo su conocimiento. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos por su asistencia.